¿Qué es el de la gente de Chico? ¿No? ¡No! 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 Yo les iba a seguir yo viendo en Pascual, yo te había acordado, el año pasado Aquí estamos, frente al primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores Hola, hola, hola Y bien amigos, suena el silbato No, 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 no Si, si, si Pero es un niño ¿Puedo hacer el...? Estoy bien, entre Ok, es que sí Hola Hola, yo soy yo entonces Cambiamos la fórmula Hola ¡Woo! Se va con el 7, todo igual mira ¡Legol señores! Aplauden El tiempo, pasan los años y decimos que estamos poniendo Tenía que irse del estadio Ahora... Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente Y no está acomodando el paso Mira, voy Ah, viene el fútbol champán En el fútbol de un paso Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo hacia adelante Ahí va Abre el juego hacia la derecha Ah, no, no sé Estoy a ver, estoy a ver feliz Pero se la sacaron justo 15 minutos de la primera parte ¡Uhhh! 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 ¡Ahora no está por el izquierdo! ¡Así va el centro diagonal! Casi llora ahí, no sé, pero bueno, hoy es de eso ¡Cabajo! ¡Cabajo! ¡Eco! Para ver si llora, ahora te empiezan a encarar ¡Gaja y la gana! ¡No, eso es toque! ¡Uhhh! No tuve ese ¡Esta puede ser! Está bien ¡Pues, Cabajo! Chulo que fue el rígono jugador ¡Gran Carrera! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No, no, venga, venga! ¡Puedo, venga, venga! ¡Puedo ver! ¡Uhhh! ¡Si! Lindo pase, a ver que hace Que va a ser un tomo con la vuelta Otra no Al final fue un buen remate Ahí va, va, va Vamos a jugar como el trajado Voy a reprenderla No prendió a nadie A fuerte abajo, pero sin falta, impecable el quite No prendió a nadie No hay nadie que lo marque No hay nadie que lo haga No hay nadie que lo haga No hay nadie que lo haga Joder, no hay nadie que lo haga No hagas la bajada No hagas la bajada ¿Qué? ¿Tiene lluvia en el centro? Agriela Oh, que pasa No pega más ¡Atención! ¡Atención! ¡No se salieron! ¡Ah! ¡Está el caer el brazo! ¡Vamos acá en los lados de las patas! ¡Tiro libre! ¡Se la envolvente! ¡Ah, mira! ¡Moré de abrir! ¡Ración! ¡Villafán! ¡Parejo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se puso en el shorty! ¡Avanza muy decidida! ¡No! ¡No puede darle! ¡Oh! 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 ¡Le falta! ¡No puede poder! Pero este no es el caso, le cuesta horrores mantener la pilota No hay que bajar a la pestaña que no importa No, 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 no En línea está levantando la bandera y sanciona el juego No hay 4, ¿cómo es el 3? No hay 4, ¿cómo es el 3? No, entraba, la jale No hay 4, no hay 4 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 Sí, caos, caos, caos No hay 4, no hay 4 Es decir, ya no No hay 4, no hay 4 No hay 4 No, no hay 4 No hay 4, no hay 4 No hay 4, no hay 4 ¿Qué? Esa está finalizado ¿Qué? 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 Es un tío peor ¿Qué? ¿Qué? si, no que verdad ah, cuando va y va viene y va a ser y va a ser la encu... la sexta y vuelven a ponerse en carrera y 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 a ver y 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 en serio y 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